Barrio Limón Allí dos individuos de aproximadamente 50 y 48 años A esos individuos en un registro que se le hace Al vehículo en el cual se movilizaban Se encuentran con un arma de fuego ilegal Al seguir efectuando este registro al vehículo Encontramos que esos individuos llevaban elementos Y prendas alusivas a las empresas públicas de Barranquilla Posiblemente se les encuentra allí cizallas Estamos hablando también de otros elementos para atar personas Por eso se colocan inicialmente a disposición de la justicia Por el delito de porte ilegal de armas Pero revisando los antecedentes Estas personas son reincidentes en el delito de hurto a residencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!